La música marca épocas, claro está, en los noventas fueron los B-A-C-K-S-T-R-E-E-T-Boys, en los ochentas Michael Jackson y Madonna, en los setenta apareció Bob Dylan. ¿Y en los sesenta? Los Beatles, por supuesto. La banda inglesa conformada por John Lennol, Paul McCartney, George Arrinson y Ringo Starr marcó un antes y un después que trascendió fronteras. Aunque casi todos sus álbumes se convirtieron en icónicos, hubo uno que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, no solo por las canciones, también por la portada. Un día como hoy pero de hace cincuenta años se tomó las fotografías del disco, Abey Road. En la imagen aparecen los cuatro ingleses cruzando una calle londinense. El fotógrafo Ian McMillan recibió la indicación de Paul para las tomas, los cuatro cruzando la línea peatonal que estaba frente al estudio. Fue todo muy rápido. Lo terminaron en no más de diez minutos. Fueron seis las fotos en total. Un policía tuvo que detener el tráfico para poder hacer el trabajo, contó en una ocasión McMillan. Tras la popularización de la imagen surgió una descabellada teoría que aseguraba que la instantánea hace referencia a la muerte de Paul McCartney. En esa época se comenzó a difundir un rumor que afirmaba que McCartney había muerto en un accidente y un doble lo había reemplazado. Ahí comenzó todo. Algunos fans decían que Paul estaba descalzo por ser, el muerto, John Lennon vistiendo de blanco porque era el, sacerdote, Ringo el que carga el ataúd y George el que lo entierra. Sin embargo, esta alocada teoría fue derrumbada cuando Paul dijo en una historia que la única razón por la que aparecía descalzo es porque hacía, mucho calor. Era un día en que hacía mucho calor y resultó que yo justo estaba usando sandalias, como lo estoy haciendo hoy día. Entonces simplemente me la saqué, dijo.